Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Tras los incidentes que se han presentado con el evento Raptopia, funcionarios del Condado de Sacramento mencionan que su principal preocupación es la seguridad pública. Por lo tanto, se ha restringido el consumo de alcohol desde la avenida Hazel a la Watts este próximo sábado, día en el que se llevará a cabo dicho evento en el American River. Si ya no puede con los gastos para que sus hijos puedan continuar con su educación, los préstamos federales podrían ser una alternativa para usted. Veamos el informe. Sus padres pueden estar considerando el préstamo federal para padres, Federal Parent Plus. Consiguir uno es fácil. Solo se necesita una verificación de crédito muy básico. Los préstamos federales para padres tienen planes de pago flexibles y pueden ser aplazados hasta que el estudiante termine sus estudios. Sin embargo, estos préstamos pueden ser riesgosos. Como su nombre lo indica, los préstamos Parent Plus están a nombre de los padres, no del estudiante. Por lo tanto, será responsabilidad de los padres pagar el préstamo. Otra opción, préstamos privados para padres. A menudo tienen intereses más bajos que el Parent Plus. Sin embargo, el financiamiento privado no viene con las mismas protecciones para el consumidor. Los préstamos privados a los padres pueden tener que empezar a ser pagados tan pronto como reciben el dinero o por lo menos pagar el interés. En la mayoría de los casos, Consumer Reports dice que un préstamo federal Parent Plus es la mejor opción si se necesita financiamiento debido a las protecciones que ofrecen al consumidor. En Sacramento estaremos en los noventas como máximas y cincuentas como mínimas. En Stockton y Modesto, altas en los noventas y bajas en los sesentas. Que tenga un excelente fin de semana y gracias por sintonizar Telemundo 33.